Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Timothy Burns, Tim para sus amigos, miró su teléfono celular después de dejar un mensaje de Candice, o Candy como le gustaba que la llamaran, su esposa desde hacía cinco años. Acababa de firmar un contrato de servicio con una gran empresa de California que tenía oficinas en todo el país. Sabía que su jefe, Hacke Hudson, estaría extremadamente complacido ya que el nuevo contrato significaba una expansión significativa de su empresa de tecnología de la información. El nuevo contrato también significaba un aumento significativo en su salario. Quizás ahora, pensó, él y Candy finalmente podrían comenzar su propia familia como habían planeado. Pero tenía preocupaciones, preocupaciones que habían comenzado a aparecer en su mente después de su viaje de campamento con Hacke hace poco más de una semana. Había algo un poco diferente en ella cuando regresaron de su viaje. Parecía que su mente estaba en otra cosa la mayor parte del tiempo, y estaba comenzando a ser un poco brusca con él. Pero eso no era todo lo que notó. Algo más llamó su atención cuando llegaron a casa y arrojaron su ropa al cesto de la ropa sucia, un par de sus bragas tenían algo en la entrepierna. Las recogió y notó que lo que fuera, ya se había endurecido y tenía un olor muy distintivo. Entonces se dio cuenta, y sintió como si todo su mundo se derrumbara. Juró descubrir la verdad. Sabía que se dirigiría a la costa oeste, así que visitó a un abogado para ver cuáles eran sus opciones si Candy lo engañaba. —¿Estás seguro de que tu esposa te está engañando? —preguntó Ruby Hawkins. Ruby era abogada especializada en derecho de familia y divorcio y fue recomendada por un amigo que acababa de divorciarse de su esposa por engaño. —No al 100%, dijo, pero necesito saberlo, y si es así, quiero el divorcio. —Bueno —dijo Ruby—, la mayoría de los divorcios en este estado ocurren sin culpa de nadie. —Podrías demandar por adulterio, pero necesitarás pruebas contundentes. —¿Te refieres, por ejemplo, a fotografías o videos? —preguntó Tim. —Sí —dijo Ruby—, si quieres, puedo instruir a un investigador para que la siga y descubra la verdad. —Sí, por favor —dijo Tim. —¿Qué puedo esperar durante un divorcio? —Bueno, dado que ella gana aproximadamente la misma cantidad que tú en tu trabajo de enseñanza, existe la posibilidad de que podamos salvarte de tener que pagarle pensión alimenticia, dijo Ruby. No tienen ninguna propiedad inmobiliaria y no tienen hijos, por lo que esencialmente se dividirá al 50 diagonal 50. Te quedas con tu pensión y ella con la suya. Esencialmente, esto es una distribución equitativa de los activos. —Si ella te engaña, usaremos eso como base y utilizaremos cualquier evidencia que tengamos para asegurar un buen resultado. Comenzaré el papeleo y lo enviaremos cuando tengamos la evidencia, ¿de acuerdo? —Hagamos eso —dijo Tim. —Estaré fuera de la ciudad durante unos tres días, así que creo que es cuando probablemente lo haga. Llamó a su investigador, Marvin Johnson, y éste sugirió que Tim instalara una aplicación de seguimiento en su teléfono. También le dio a Tim un dispositivo para grabar llamadas en su teléfono fijo y un grabador de audio que escondió en el bolso de Candy. A Tim no le gustaba hacer esto, pero tenía que saber la verdad. También había otras pistas. Desde que habían ido de camping, Jaque parecía aún más arrogante y condescendiente que antes. Era casi como si supiera algo que Tim no sabía. Logró resistir durante una semana, y Candy lo llevó al aeropuerto, besándolo al despedirse. —Te llamaré esta noche después de la cena —dijo él. —De acuerdo, cariño —le dijo ella. —Que tengas buen vuelo. La primera noche que estuvo fuera, llamó a Candy como prometió y se sorprendió un poco cuando ella le dijo que iba a trabajar como camarera en la fiesta que Jaque estaba organizando en su casa esa noche. Según Candy, una de las camareras estaba enferma, y Jaque le preguntó si estaría dispuesta a reemplazarla. Él no sabía que Jaque tenía algún plan porque no mencionó nada. —Me prometió pagar 150 pesos por la noche —dijo Candy. —Podría usar algo de dinero extra ya que no volveré a trabajar hasta un par de semanas después. Sabía que las clases pronto se reanudarían, y ella realmente podría usar algo de dinero extra, pero algo no estaba bien. —¿De verdad? —preguntó Tim. —Está bien, adelante, pero ten cuidado y cuéntamelo mañana, ¿de acuerdo? —Está bien —dijo ella. —Sabes que te quiero, ¿verdad? —Sí —dijo él. —Y yo también te quiero. —Buenas noches. Terminó la conversación, pero un nudo comenzó a retorcerse en su estómago. Llamó al investigador. —Sólo quería decirte que Candy fue invitada a trabajar como camarera en una fiesta en la casa de Jaque Hudson, dijo Tim. —Bien —dijo Marvin. —Tuvimos éxito. —Te enviaré todo lo que descubramos. —Gracias —dijo Tim, terminando la conversación. Al día siguiente, llamó a Candy en su teléfono celular, pero no recibió respuesta. También llamó a su teléfono fijo, pero solo obtuvo un contestador automático. —Por supuesto, ella no pasó la noche con Jaque, pensó para sí mismo. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron cuando recibió un correo electrónico de Marvin ese mismo día. —Candy pasó la noche en la casa de Hudson y todavía está allí, decía el correo electrónico. Y estuvo muy ocupada la noche anterior. —He adjuntado un par de fotos, pero quiero advertirle que son bastante gráficas. —Le daré mi informe completo cuando regrese. Tim abrió los archivos adjuntos y su corazón se hundió. Su amada esposa, con quien vivió durante cinco años, tuvo relaciones sexuales con tres, maldita sea, tres hombres. Hombres que una vez consideró amigos. Sus manos comenzaron a temblar y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No podía creer lo que estaba viendo. Intentó llamarla de nuevo, pero fue directo al buzón de voz. También intentó llamar a su teléfono fijo, pero solo obtuvo un contestador automático. No dejó ningún mensaje y fue al bar del hotel para ahogar sus penas. A la mañana siguiente, revisó el rastreador y descubrió que el teléfono de Candy todavía estaba en la casa de Jaque, lo que significaba que probablemente todavía estaba allí. Marvin confirmó esta suposición con un correo electrónico que contenía dos fotografías más de su esposa. La naturaleza de las fotografías era la misma que las anteriores, pero con diez hombres, incluidos Jaque, su hijo Mike y cinco empleados más de la empresa de tecnología de la información de Jaque. Una vez había considerado a todas estas personas como colegas confiables, pero eso ya no era así. No reconoció a los otros tres y asumió que eran amigos de Mike. Completó su negocio con el cliente de California y, con el contrato en la mano, hizo el check-out del hotel y tomó un vuelo temprano a casa. Tomó un taxi en el aeropuerto y notó que el auto de Candy faltaba. Cuando llegó a casa, revisó el rastreador y vio que su teléfono todavía estaba en la casa de Jaque. Entró, se cambió de ropa y llamó a la oficina de Ruby. Se sorprendió cuando la recepcionista dijo que estaba libre y que podía verlo por la tarde. Llamó a Candy en su teléfono celular y se sorprendió cuando ella respondió. Parecía sin aliento cuando respondió. Hola, preguntó. Hola, soy yo, Tim, dijo él. ¿Dónde estás? Estoy en casa, terminando algunas cosas antes de que comience la clase, dijo ella. Se sorprendió de que ella le hubiera mentido tan descaradamente. Ya veo, dijo él. Bueno, he terminado aquí en California y estoy regresando a casa. Oh, está bien, dijo ella. Te extrañé tanto. Llámame cuando aterrices y te recogeré en el aeropuerto. No, no te preocupes, dijo él. Tomaré un taxi. Adiós. Terminó la conversación y se preguntó si ella notó que no le dijo que la amaba o que se verían más tarde. Sacudiendo la cabeza, salió de la casa y fue a visitar a Ruby. Candy miró el teléfono después de que Tim terminara la llamada. Siempre terminaba sus llamadas diciendo que la amaba, pero esta vez no lo hizo. De hecho, notó que su voz no sonaba amistosa en absoluto. Tenía la intención de volver a casa después de esa primera noche, pero estar acostada desnuda entre Jaque y su hijo se sentía tan bien que simplemente no pudo irse. Después de todo, se lo debía a sí misma, pensó. Todo esto terminará cuando comiencen las clases de nuevo, pensó, y Tim nunca lo sabría. Así que pasó el día siguiente y la siguiente noche con Jaque y su hijo Mike. Ese segundo día, Jaque fue a trabajar durante un par de horas, pero Mike la mantuvo ocupada e incluso hizo arreglos con varios de sus amigos. Cuando Jaque regresó a casa, ella y Mike estaban íntimamente comprometidos en la cama de Jaque. Al terminar su encuentro, Jaque se sentó y dirigió su mirada hacia ella. Así que tal vez debería enviar a tu esposo a algún lugar más seguido, dijo con una sonrisa pícara. Sabes que mis clases pronto se reanudarán, dijo ella. Así que no estaré disponible durante una semana. No me atrevería a hacer algo así mientras él aún esté en casa. ¿Por qué no? preguntó Jaque. Quizás por un cambio, disfrutaría viendo cómo te tratan los hombres de verdad. Jaque y Mike se rieron de esto. Bueno, tengo que admitir que la pasé muy bien, dijo ella. Pero aún amo a Tim y no quiero lastimarlo. Bueno, tal vez pueda asegurarme de que se vaya durante el fin de semana, dijo Jaque. Así que puedes venir y jugar con nosotros en la casa. Eso suena divertido, dijo ella, pero en algún momento, de todos modos se enterará. Tim no es tonto, ¿sabes? No te preocupes, dijo Jaque, levantando su cámara de video. Me encargaré de Tim y voy. Solo hay una cosa. ¿Qué es esto? preguntó ella. No quiero que tengas relaciones sexuales con él nunca más, dijo Jaque. Ahora nos perteneces a nosotros. ¿Entendido? Pero, ¿cómo puedo hacer esto? preguntó ella. Se te ocurrirá algo, dijo Jaque. Inventa alguna excusa, ya sabes, como, tengo dolor de cabeza, o algo así. Algo así. Está bien, lo intentaré, dijo ella. Más tarde ese día, varios amigos de Mickey vinieron y tuvieron la oportunidad de probar los productos de Candy. Jaque invitó a algunos chicos solteros del grupo. Ahora ella oficialmente era parte de la fiesta y la estaba disfrutando. Tim simplemente se quedó en shock cuando vio toda la evidencia que Marvin había recopilado. Además de las fotografías, tenía dos DVDs de videos de su esposa realizando una variedad de actos con varios hombres. Cosas que nunca haría por él. Su amor por ella se desvaneció después de presenciar su libertinaje. Ruby lo consoló lo mejor que pudo, pero era una causa perdida. ¿Cómo podría ella, así, cinco años después, convertirse en una traidora de esa manera? Se preguntó. ¿Y qué hice yo para merecer esto? Y Jaque consideró. Este hombre, algo mayor que él, un amigo, ahora él sabía mejor. Voy a seguir adelante y presentaré la demanda de divorcio, citando adulterio, dijo Ruby. Si quieres, también puedo presentar una demanda por alienación de afecto contra Jaque y los hombres con los que trabajas. Estos tipos de demandas generalmente no llegan muy lejos, pero creo que podemos obtener un buen acuerdo. Haz lo que tengas que hacer, dijo Tim, solo no hagas ninguna tontería. No quiero pagar tu fianza desde la cárcel, dijo Ruby. Tim negó con la cabeza. No te preocupes, dijo, no lo haré. ¿Cuándo puedes preparar los documentos? Puedo tener todo listo para enviar en solo un par de días, dijo ella. Mientras tanto, trata de comportarte normalmente con tu esposa. No soy tan buen actor, le dijo Tim, y nunca volveré a tocarla. Solo Dios sabe lo que ella obtuvo de todos estos hombres. Dile que no te sientes bien, sugirió Ruby. Esto debería darte algo de tiempo. Tim asintió con la cabeza. Sí, está bien, dijo antes de irse. Mientras estaba sentado en su coche, de repente se dio cuenta de algo más. No había forma de que pudiera trabajar para Jaque nuevamente, y nunca podría soportar la presencia de hombres cercanos que lo engañarían. Sacó su teléfono y deslizó por sus contactos hasta que encontró el número que quería. Marcó el número y esperó lo mejor. Carlson, dijo el hombre al otro lado de la línea cuando respondió. Ion, soy Tim Burns, dijo Tim. Tim, ¿cómo estás, viejo amigo?, preguntó Ion. Podría haber estado mejor, dijo Tim. Escucha, ¿está la vacante en Empire todavía abierta? Ion Carlson, CEO de Empire, había estado tratando de conseguir a Tim en la empresa durante algún tiempo, pero Tim sentía que necesitaba quedarse con Jaque por lealtad. Sin embargo, ahora no quedaba rastro de esta devoción. Por supuesto que sí, dijo Ion. ¿Finalmente has decidido unirte a una empresa respetable? Sí, algo así, dijo Tim. Algunas cosas me llamaron la atención y descubrí que ya no podía trabajar allí. Lo siento mucho escuchar eso, dijo Ion. ¿Hay algo que pueda hacer? Solo dame un trabajo, dijo Tim. Prometo que trabajaré tan duro para ti como lo hago para Jaque. Por supuesto, dijo Ion. ¿Puedes empezar el lunes? Absolutamente, dijo Tim. De acuerdo, dijo Ion. Mira, ¿por qué tú y tu bonita esposa no vienen esta noche y prueban la famosa lasaña de Rose? Podemos ponernos al día y puedo discutir el paquete de compensación contigo. Me encantaría, pero desafortunadamente no puedo venir con mi esposa, dijo Tim. ¿Cómo es eso? Preguntó Ion. ¿Qué ha pasado? Realmente no quiero entrar en detalles por teléfono, dijo Tim. Puedo profundizar un poco más en esto esta noche si quieres. Por supuesto, Tim, dijo Ion en tono preocupado. Ya sabes que Rose es consejera con licencia. Tal vez pueda ayudarte si quieres. Eso suena bien, en realidad, Ion. Lo aprecio, dijo Tim. De acuerdo, dijo Ion. Llamaré a Rose y le diré. ¿Crees que puedes venir a las 6.30 pm? Por supuesto, dijo Tim. Hoy a las 6.30. Gracias de nuevo, amigo. Con gusto, dijo Ion. Terminaron la conversación y Tim sintió como si se le hubiera quitado un gran peso de encima. Encendió el coche y se dirigió a casa. Cuando llegó, notó que Candy aún no había regresado de la casa de Jaque. Agarró su maletín y entró. Se duchó, se cambió de ropa y se sentó frente a la computadora, donde escribió una carta de renuncia. Candy finalmente llegó alrededor de las 5 pm y notó a su esposo sentado frente a la computadora. Fue a besarlo, pero él se apartó, y ella terminó besándolo en la mejilla. Sorprendida, lo miró antes de hablar. ¿Todo está bien? Preguntó. No realmente, dijo él. No me siento bien. Tal vez sea el jet lag o algo así. No lo sé. Dormiré en el futón cuando regrese esta noche. ¿Volverás? ¿Volverás? Preguntó ella. ¿A dónde vas? Me voy a encontrar con alguien para cenar, dijo él. ¿Estás saliendo con una mujer? Preguntó ella, con preocupación en su voz. ¿Quieres decir que te estoy engañando? Preguntó él. No, nunca te engañé en todo el tiempo que estuvimos juntos y no tengo intención de hacerlo ahora. ¿Puedes decir lo mismo? Ella se estremeció de horror. Él sabe, se preguntó. No, nunca habría podido descubrirlo. Por supuesto que puedo, dijo. Tim no estaba convencido. Entonces, ¿cómo fue tu viaje a California? Preguntó ella, tratando de cambiar de tema. Exitoso, dijo él. ¿Cómo fue tu pequeño trabajo en la casa de Jaque? ¿Todo salió bien? Todo salió bien, dijo ella. Incluso cuando fue difícil, todavía fue divertido. Apuesto, dijo él sin emoción en su voz. Miró su reloj antes de hablar nuevamente. Supongo que me iré, le dijo antes de guardar su trabajo y apagar la computadora. Se levantó, pasó junto a ella sin decir una palabra y se dirigió al dormitorio principal, donde se cambió por algo menos casual. Cuando salió, Candy estaba sentada en el sofá. ¿Cuánto tiempo estarás fuera?, preguntó ella. No lo sé, dijo él. No me esperes. Adiós. Agarró sus llaves y se dirigió hacia la puerta. Ella no pudo evitar notar que él no la besó ni le dijo que la amaba. Siempre hacía esto cuando salía de la casa. Al ver su coche alejarse, ella levantó el teléfono fijo y llamó a Jaque, sin darse cuenta de que su conversación estaba siendo grabada. Jaque, creo que él sabe algo, dijo ella. ¿Qué te hace pensar eso?, preguntó Jaque. No me tocó en absoluto, dijo ella. Por lo general, siempre me besa y me dice que me ama, pero no lo hizo. Parecía tan frío y simplemente se fue, diciendo que tenía una cita para cenar. Jaque preguntó, no dijo con quién, ¿verdad? No, no lo hizo, dijo Candy. ¿Y si él sabe? ¿Y si planea dejarme? ¿Y qué si lo hace? Jaque sonrió, siempre puedes venir y quedarte con nosotros, y no te preocupes por ti, mi boy. Haré que corra tanto que apenas estará en casa. Pero no quiero perderlo, exclamó Candy, lo amo. Jaque se rió a carcajadas. Sí, nos has demostrado a todos cuanto lo amas en los últimos dos días, ¿verdad? Preguntó Jaque. No es gracioso, Jaque, dijo ella. Sé lo que les hice, y sí, me gustó, pero todavía lo amo. No quiero perderlo, dijo Candy. Sí, exactamente, dijo Jaque, mira, déjalo sacar esto de su cabeza. Después de un tiempo, se subirá al barco. Y si no lo hace, bueno, también podemos hacer algo al respecto. No vas a lastimarlo, ¿verdad? Preguntó ella. No en muchas palabras, dijo Jaque, solo tenemos que mostrarle cómo serán las cosas a partir de ahora. Y tú ayudarás a que esto suceda. ¿Qué? Candy preguntó en Sock. Cuando llegue el momento, nos ayudarás a explicarle todo. Recuerda a quien perteneces ahora. Estoy seguro de que no querrías que el consejo escolar viera las imágenes de video que tenemos de ti, amenazó Jaque. No te atreverías, dijo Candy. Oh sí, pero me encantaría, dijo Jaque. Tengo un video tuyo en una caminata y muchos videos tuyos en posiciones comprometedoras. Literalmente, tu trasero me pertenece, así que necesitas mantener a Timmy bajo control. Sintiéndose atrapada, Candy cedió, está bien, Jaque, dijo, pero no lo lastimes. Jaque se rió por teléfono, sí, sí, como digas, dijo, terminando la conversación. Tim llegó a la gran casa de dos pisos donde vivían John y Rose Carlson. Bajó del coche, agarrando una botella de vino que había recogido en el camino. John abrió la puerta cuando Tim llamó al timbre y aceptó cortésmente el vino. Entra, Tim, dijo con una sonrisa, y gracias, esto se usará bien esta noche. John llevó a Tim al comedor donde Rose lo estaba esperando con su lasaña. Tim, por favor conoce a mi esposa, Rose, dijo John. Rose, este es Tim Burns, nuestro nuevo representante de servicio al cliente. Tim estrechó la mano de Rose mientras John abría una botella de vino. Encantado de conocerte, Tim, dijo Rose con una sonrisa. Me alegra conocerte también, señora Carlson, dijo Tim. Por favor, llámame Rose, dijo ella. Señora Carlson suena tan oficial. Tomaron sus lugares en la mesa, y Rose sirvió lasaña en platos mientras John servía el vino. Tim nunca había probado una lasaña tan deliciosa y expresó su gratitud. Esta es la mejor lasaña que he comido, dijo. Me alegro de que te guste, dijo Rose. Este es uno de mis platos característicos. Entonces, Tim, no quiero meterme en los asuntos de los demás, pero me intriga por qué decidiste romper con jaque tan rápido, dijo John. Tim asintió con la cabeza antes de comenzar. Sí, sucedió algo. Por favor, Tim, cuéntanos sobre esto, pidió Rose. Tim se tomó un momento para recoger sus pensamientos antes de contarles la historia. Maldición, dijo John, es escalofriante. Te compadezco, de verdad. Algo similar me sucedió a mí, pero las circunstancias fueron completamente diferentes. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora, además de cambiar de trabajo? He hablado con un abogado, y estoy solicitando el divorcio, dijo Tim. Mi abogado dice que será un reparto bastante equitativo. ¿Qué pasa con la consejería? Preguntó Rose. ¿Pensaste en eso? Esto ha llegado demasiado lejos, dijo Tim. No sé qué le pasó a Candy. Es como si simplemente hubiera girado un interruptor y de repente se convirtió en una. Nunca pensé que tendría la fuerza para hacer esto, intervino John. ¿Cómo lidiar con todo esto? Preguntó Rose. No muy bien, dijo Tim. Mi abogado dice que debería tratar de comportarme normalmente con Candy, pero es muy difícil para mí hacerlo en este momento. Ni siquiera puedo mirarla. Tal vez deberías ver a un psicólogo, dijo ella. Puedo hacerlo, dijo Tim. Confía en mí, Rose es la mejor en el negocio, dijo John. Creo que ella puede ayudarte a superar esto si quieres. Además, esto está incluido en tu paquete social. Eso definitivamente es una ventaja. Estoy hablando en serio, dijo John. Rose fue un salvavidas cuando la necesité. Sé que también puede ayudarte a ti. Se dirigió a Rose. ¿Qué piensas? ¿Puedes encajarlo en tu agenda? Por supuesto, dijo ella. Creo que una hora a la semana debería ser suficiente. ¿Qué dices de esto, Tim? Tim pensó en esta propuesta antes de responder. Está bien, lo haré, dijo. John sonrió y golpeó a Tim en el hombro, un buen hombre, dijo. Me aseguraré de que tengas el tiempo necesario para la consulta. Trata con Rose y avísame que se te ocurre. Haré eso, gracias, dijo Tim. Ahora, si no te importa, cariño, Tim y yo nos retiraremos a mi oficina para discutir su nuevo trabajo, dijo John. No me importa en absoluto, dijo ella con una sonrisa. Y estoy deseando trabajar contigo también, Tim. Gracias, dijo Tim, de pie junto a John. Se retiraron a la oficina en casa de John, donde le sirvió una copa de coñaca a cada uno. Pasaron las siguientes dos horas discutiendo sobre su nuevo trabajo. Para cuando terminaron, Tim sintió que estaba tomando el control de su vida nuevamente. Tim estrechó la mano de John y se dirigió de regreso a casa. Eran alrededor de las 10 p.m. cuando Tim llegó a su casa. Miró a su alrededor y vio que las luces aún estaban encendidas. Esperaba que Candy estuviera allí sola. Bajó del coche, entró en su casa y vio a Candy sentada en el sofá. Entonces, ¿cómo fue tu pequeña reunión?, preguntó ella. Muy bien, gracias, dijo él. Ahora, si no te importa, me iré a la cama. Buenas noches. Entró en el segundo dormitorio donde estaba su computadora y comenzó a desnudarse. ¿Vas a dormir aquí ahora?, preguntó Candy desde la puerta. Sí, dijo Tim. Todavía no me siento bien, así que dormiré en el futón. ¿Es esto un problema?, preguntó él. Eh, no, creo que no, dijo ella. Es solo que has estado fuera durante tres días y esperaba que pudiéramos, ya sabes, jugar un poco. Hoy no estoy de humor, dijo Tim. De hecho, la idea de tocarla en este momento le daba asco. Está bien, dijo ella en voz baja. Tal vez mañana. No lo sé, dijo él. Ya veremos. Ella sintió con la cabeza y se dio la vuelta. No pudo evitar preguntarse si él siquiera sabía algo sobre sus acciones últimamente. Al día siguiente, se levantó antes que Candy, agarró su carta de renuncia y se sirvió una taza de café. Vio el bolso de Candy en la mesa de la cocina y agarró el grabador de audio. Luego descargó la grabación de audio de la llamada telefónica de ayer. Salió del apartamento sin despedirse ni decirle a Candy que la amaba. Ella escuchó cerrarse la puerta cuando él se fue y se fue a la cama, con lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando llegó a la oficina, apenas habló con nadie. Saludó a su secretaria, luego entró en su oficina y cerró la puerta. Estaba recogiendo sus cosas cuando Jaque entró en su oficina. ¿Qué es esto? Preguntó Jaque. Tim metió la mano en su maletín y sacó dos sobres. Uno de ellos es un contrato firmado de California, dijo, y el segundo es mi renuncia, efectiva de inmediato. Creo que me debes un bono por conseguir la factura de California y me debes mi salario final junto con el resto de mis vacaciones. Renuncia, preguntó Jaque, sorprendido. ¿Por qué te vas? Te necesito, en serio. Realmente no sabes, preguntó Tim. ¿Por qué crees que soy estúpido o algo así? Sabes que eso no es verdad. Para ser honesto, algunas cosas llamaron mi atención y decidí que no podía seguir trabajando aquí. Así que, en unos pocos minutos, me marcharé. Espera, Tim, no podemos hablar de esto, preguntó Jaque. Tim negó con la cabeza. No hay nada de que hablar, Jaque, dijo Tim. Estoy harto, terminado. Te consideraba mi amigo, pero me apuñalaste por la espalda y arruinaste mi matrimonio. Puedes encontrar a otra persona con quien coludir. Entonces, esa es la situación, comentó Jaque. Para ser claro, tu cónyuge fue bastante receptiva a relaciones íntimas conmigo. No deberíamos permitir que tales asuntos pongan en peligro tu camino profesional. Quizás sea mejor adaptarse a las circunstancias por un tiempo. Deja que Candy explore sus deseos libremente. Una vez que haya satisfecho su curiosidad, volverá a ti. ¿Rápidamente crees que consentiría algo así? Preguntó Tim. A propósito, ¿cuánto tiempo has estado involucrado con ella? Bueno, comenzó en el campamento, admitió Jaque. En el segundo día cuando tú y los demás estaban esquiando. Y ella estaba bastante insistente ese día. Incluso hizo comparaciones, afirmó que yo era más grande que tú. Ella me suplicó intimidad en ese momento. Tim nunca resistió a Candy, agregó Jaque. Intentó algunas veces, pero no pudo continuar. No pudo articular por qué, y Candy permaneció en silencio al respecto. No fue alrededor del tiempo en que me instaste de repente a irme para ocuparme de asuntos de la oficina, presionó Tim. ¿Querías que yo estuviera fuera de la imagen para poder estar con mi esposa? Jaque sonrió y asintió con la cabeza. Sí. ¿Y qué? Preguntó. Tim sacó su teléfono y detuvo la grabación de audio que había comenzado cuando Jaque entró en la oficina. Gracias por tu reconocimiento, dijo Tim. Ahora, si no te importa, he terminado de empacar. Iré al Departamento de Recursos Humanos y no te molestaré. Espera, dijo Jaque. No puedes usar esta grabación. Ya veremos, dijo Tim. Me voy de aquí. Adiós, Jaque. Te pudrirás en el infierno. De acuerdo, olvidaste algo, dijo Jaque, levantando la foto de Candy que Tim tenía en su escritorio. No lo he olvidado, dijo Tim. No la quiero. Tú y tu hijo quieren tanto a esta traidora que pueden quedársela. Estoy terminado con ella y contigo. Adiós. Con estas palabras, salió de la oficina. Jaque miró a Tim mientras se alejaba, preguntándose qué demonios acababa de pasar. Como supo Tim lo que él y su hijo le hicieron a Candy, se preguntó. ¿Qué quieres decir con qué renunció? Preguntó Candy cuando Jaque llamó. Acaba de entregarme el contrato firmado y la carta de renuncia y se fue, dijo Jaque. Él lo sabe, Candy. No sé cómo lo sabe, pero lo sabe. ¿Qué le dijiste? Preguntó ella. La verdad, dijo Jaque. Le conté cómo fue por primera vez en la caminata. Eres un idiota, exclamó ella. Bueno, él preguntó, y le conté, dijo Jaque. También dejó una fotografía tuya, que tenía en su escritorio, dijo. Dijo que no la necesitaba, continuó Jaque. Asombroso, dijo ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Preguntó. No es mi problema, dijo Jaque. Es tu esposo. Puedes encargarte de esto. A menos, por supuesto, que quieras que intervenga y haga que vea el error de sus caminos. No, dijo ella. Ya has hecho suficiente. Gracias. Mantente alejado de esto. Como digas, dijo él. Con estas palabras, colgó. Candy miró su teléfono con lágrimas corriendo por su rostro. No quería un divorcio, pero sabía que Tim no toleraría su infidelidad. Decidió que haría todo lo posible para mantenerlo. Se sentó en el sofá, sosteniendo su cabeza entre sus manos, y sollozó por lo que había hecho. Unos minutos después, Tim llegó al camino de entrada. Vio el coche de Candy y miró a su alrededor para ver si el coche de Jaque estaba cerca. Sin notar esto, agarró su caja y su maletín y entró. Vio a Candy en el sofá y, sin decir nada, entró en su oficina. Cerró con llave la puerta, luego revisó las grabaciones de voz. Encontró la grabación y escuchó la conversación entre Candy y Jaque. La envió rápidamente a su abogado y luego la llamó. Hola, Tim, dijo ella. Acabo de recibir tu último correo electrónico. Ahora estoy preparando tus documentos. De acuerdo, dijo Tim. ¿Cuándo pueden presentarse? Si quieres, puedo hacer algunos arreglos y mi fianza los entregará más tarde esta tarde, dijo ella. ¿Te conviene? Así será. Gracias, dijo él. Después de colgar, se dirigió a su caja fuerte, la abrió y sacó su vieja pistola semiautomática calibre .45. No tenía planes de usarla, pero no quería problemas con Jaque o Candy. Entró en la cocina, puso su maletín sobre la mesa y miró a Candy. Necesitamos hablar, dijo, colocando la pistola sobre la mesa para poder alcanzarla rápidamente si fuera necesario. ¿Realmente es necesario esto? preguntó ella, señalando la pistola. Espero que no, dijo él. Solo quiero asegurarme en caso de que tu amante decida irrumpir aquí. ¿Mi amante? preguntó ella. No te hagas la tonta, dijo él. No estoy de humor para tus juegos. Ahora siéntate. Necesitamos discutir algo. Ella se sentó, asustada, sin saber qué iba a hacer su esposo. Lo primero es lo primero, dijo Tim. Más tarde hoy, alguien pasará y te entregará los papeles. Candy se echó para atrás en Sock. ¿Divorcio? preguntó. ¿Por qué? No quiero un divorcio. Te amo. Lo sé todo sobre ti, Jaque, su hijo y todos los demás con los que te has estado divirtiendo los últimos días. Así que presenté una demanda de divorcio por adulterio, dijo Tim. ¿Adulterio? preguntó ella. No tienes ninguna evidencia de esto. Tim sonrió, sacando un sobre. Publiqué varias fotos con marca de tiempo, todas las cuales mostraban claramente que ella tenía relaciones sexuales con varios hombres, incluido Jaque. También tengo video y audio, dijo Tim. ¿Te gustaría verlo? Ella negó con la cabeza, dándose cuenta de que era un asunto sin esperanza. De acuerdo, dijo él. Dadas las circunstancias, fui más que justo. Sin manutención. Te llevas la mitad de lo que hay en el banco y cada uno conserva su pensión. Puedes llevar todas tus cosas. Ya pagué y cancelé tu tarjeta de crédito. Tengo un cheque de caja por la mitad de lo que queda. También hay una orden de restricción que dice que debes mantenerte al menos a 150 metros de mí, de mi lugar de residencia y de mi lugar de trabajo. Así que desde ahora hasta que te entreguen los documentos, tienes tiempo para empacar tus cosas. Me estás echando, preguntó ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Así es más o menos, dijo él. Pero, ¿qué pasa si decido impugnar el divorcio? Preguntó ella. Tim se rió. No creo que eso sea muy sabio, dijo. ¿Qué crees que diría la junta escolar si algunas de estas fotos y videos aparecieran de repente? ¿Crees que los padres de tus estudiantes querrían que alguien como tú enseñara a sus hijos? Lo sé, dijo ella. No me atreveré. Necesito este trabajo. Así es, así será, dijo Tim. Hay un par de cosas más que deberías saber. ¿Qué? Preguntó ella, abatida. Se te pedirá que entregues tus anillos y renuncies a mi apellido, dijo él. Dios mío, te has convertido en un bastardo sin corazón, ¿verdad? Preguntó ella, quitándose los anillos. Sí, bueno, tú me diste una buena razón, dijo Tim. Solo quiero saber una cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué te convirtió de una esposa amorosa y fiel en un vertedero ambulante? Ella bajó la mirada antes de hablar. Sucedió en el segundo día de la caminata, dijo. Tú estabas en el bote y yo estaba en la tienda de campaña. Jaque pasó y me vio. Ya me había desnudado y estaba acostada allí tratando de descansar cuando Jaque pasó y entró en la tienda. Al principio, parecía avergonzado de verme tan desnuda. Empezamos a hablar, a caminar, y luego se bajó los pantalones, y así fue el final. Entonces, un hombre se quita los pantalones y tú inmediatamente te involucras en intimidad con él, preguntó Tim. ¿Y eso fue todo lo que necesitaste para traicionarme? ¿Cuántas veces te involucraste en tales actos con él durante ese viaje? Dos veces, admitió. La primera vez fue mientras estabas haciendo esquí acuático, y la segunda ocurrió cuando Jaque te envió de regreso a la oficina. Tim suspiró y señaló hacia las fotografías. Observo que ninguno de tus compañeros tomó precauciones, señaló. ¿No te preocupaba un posible embarazo o contraer alguna enfermedad de alguno de ellos? Sigo usando anticonceptivos, respondió ella. Eso no elimina los riesgos, señaló Tim. Todavía puedes concebir, y aún existe la posibilidad de contraer una infección. ¿Era parte de tus intenciones? Oh Dios, no, exclamó ella. Tim negó con la cabeza. Sabes, durante todo el tiempo que estuvimos juntos, a menudo fui molestado por mujeres que, comparadas contigo, parecen diosas, dijo. A todas las rechacé. ¿Sabes por qué? Porque pensaba que tenía una esposa amorosa y fiel en casa, y nunca haría nada para herirla. Pero tú, tú ni siquiera pensaste en lo que estabas haciendo. No te importó cómo me sentía. Espero que haya valido la pena para ti. Ahora empaca tus cosas. Espero que te vayas cuando te entreguen los documentos. Tim, por favor, comenzó ella. ¿No podemos recurrir a algún psicólogo, por favor? Nunca volveré a hacer esto, lo prometo. ¿No puedes perdonarme esta vez? Nunca te perdonaré por lo que hiciste, dijo Tim, y su expresión fue más dura de lo que ella había visto antes. Nunca. Tal vez si hubieras resbalado solo una vez, estuvieras drogada, o algo así, podría no prestarle atención. Pero eso no sucedió. Desde el momento en que Jaque se bajó los pantalones, fuiste su juguete dispuesto, y nunca podré perdonar este nivel de traición. Pero, ¿no me amas lo suficiente como para superar esto? Preguntó ella. Él negó con la cabeza. No puedo soportar verte en este momento, dijo. Cuanto antes desaparezcas de mi vida, mejor. Ahora ve y comienza a prepararte. Todo lo que dejes será quemado, tirado o donado a Goodwill. Sollozando, se levantó y fue al dormitorio principal a empacar sus cosas. Tim observó como Candy sacaba una bolsa de basura tras otra. Se detuvo y lo miró. ¿Podrías al menos ayudarme a llevar esto al coche? Preguntó ella. No, dijo Tim. Es tu basura, tú te encargas de ella. Y recuerda, todo lo que dejes será quemado o tirado. Esto incluye fotografías y tu vestido de novia. ¿Quemarías mi vestido de novia? Preguntó ella. Mis padres pagaron miles por este vestido. Bueno, entonces mejor tómalo si no quieres que se queme, dijo Tim. Sollozando, ella llevó la bolsa al coche y regresó por otra. Maldición, se preguntó Tim, ¿cuánta basura tiene? Un par de horas después, ella se sentó en un fardo, exhausta. No puedo meter nada más en el coche, dijo. ¿Puedo volver más tarde por el resto, por favor? No, dijo Tim. No se te permitirá acercarte más de 150 metros a este lugar. Pídeles a tus padres si pueden venir a recogerlas. Si quieres, me abstendré de tirar nada por unos días. Gracias, Tim. Lo aprecio, dijo ella. Oh Dios mío, me estaba preguntando, ¿qué voy a decirles a mis padres? Intenta decir la verdad por un cambio, dijo Tim. Diles que me engañaste con mi jefe y otros, y te echaré, en serio. Me renegarán si hago esto, dijo ella. No es mi problema, dijo Tim, pero te garantizo que será mucho peor si intentas hacer que yo parezca el malo o hacer que parezca uno. Sabes cómo se sienten tus padres acerca de mentir. Por ese momento, hubo un golpe en la puerta. Creo que esto es para ti, dijo Tim. Candy caminó lentamente hacia la puerta y la abrió para revelar al serif adjunto. ¿Candy se borms? Preguntó él. Ella asintió con la cabeza. Soy yo, dijo. ¿Tienes alguna identificación? Preguntó él. Ella sacó su licencia de conducir y se la mostró. Después de examinarlas, él se las devolvió y luego le entregó el sobre. Ha sido notificada, señora, dijo. También hay una orden judicial que requiere que desaloje las instalaciones de inmediato. Puede firmar los papeles de divorcio ahora si quiere. Ella asintió con la cabeza y sacó los papeles de divorcio. Después de revisarlos, pidió un bolígrafo y firmó los papeles. Devolveré esto al abogado, dijo él. Necesitas irte ahora mismo. Si intentas regresar, serás arrestada y enviada a la cárcel. ¿Entiendes? Sí, dijo ella, y las lágrimas fluían por sus mejillas. Miró hacia atrás a Tim. Lo siento, lo siento mucho, dijo. Sí, yo también, dijo Tim. Adiós, dijo ella en voz baja, y se fue. El subdirector miró a Tim y asintió con la cabeza antes de alejarse. Los siguientes días fueron agitados para Tim. Candy nunca intentó contactarlo, pero Hackey llamó a su teléfono fijo dos veces y dejó mensajes amenazantes. Maldición, Tim, sé que estás ahí, gritó. Si no retiras esta demanda, vendré y te daré una paliza. Tim sonrió, copió el mensaje de voz y lo reenvió a Ruby, quien a su vez notificó al departamento del sheriff local. Los padres de Candy también llamaron, preguntando si podían venir a recoger más cosas suyas. Sí, por supuesto, dijo Tim. Solo asegúrense de que ella no esté con ustedes. Hay una orden de restricción en su contra. De acuerdo, dijo George, el padre de Candy, con un suspiro. Cuando ella y la madre de Candy, Benice, llegaron, tomaron lo que Candy había dejado atrás y aprovecharon el tiempo para convencer a Tim de que cancelara el divorcio. Tim, ella cometió un error, dijo Benice. Por supuesto, puedes olvidar lo que hizo y recuperarla. Está loca por ti. ¿Qué te dijo, Benice? Preguntó Tim. Dijo que tuvo una pelea con tu jefe, dijo Benice. Y eso es todo, preguntó Tim. Bueno, sí, dijo ella. No entró en detalles, y nosotros no insistimos. Tim agarró un sobre con fotografías y DVD y se lo mostró todo a Benice y George. Estaban soqueados cuando vieron las fotos. Siento que ella no te haya contado toda la verdad, dijo Tim. Como puedes ver, todo resultó ser mucho peor de lo que ella esperaba. Oh, Dios mío, dijo Benice. No tenía idea de que fuera tan malo. Lo siento mucho, Tim, dijo. No te culpo por lo que hiciste, el rostro de George se puso morado de rabia. Tendré una larga conversación con nuestra estúpida hija, dijo. ¿Has hecho algo más con estas fotografías? Preguntó. Tim negó con la cabeza. Todavía no, pero quiero que ella no se resista al divorcio, dijo. Compadecieron con él por un momento y luego terminaron de empacar el resto de sus cosas. Media hora después, dejaron la casa, dándole un cálido abrazo a Tim y deseándole lo mejor. Más tarde ese día, mientras Tim estaba sentado viendo televisión, hubo otro golpe en la puerta. Miró por la mirilla y vio a Jaque, Mickey y dos antiguos colegas de trabajo de Tim. Entró en su oficina, agarró el arma del estuche y llamó al 911, manteniendo el arma detrás de su espalda. A duras penas logró abrir la puerta antes de que ellos se precipitaran adentro. Te vamos a dar una paliza, gruñó Jaque. Tim sacó su pistola y la apuntó hacia Jaque, obligándolos a detenerse. No vas a dispararnos de verdad, dijo Jaque. No tienes el valor. ¿Realmente quieres probar esto? Preguntó Tim. Solo para que lo sepas, ya llamé al 911 y la policía está en camino aquí ahora mismo. Si estás aquí cuando lleguen, irás a la cárcel por violar la orden de restricción. Uh, Jaque, creo que está hablando en serio, dijo uno de los otros dos hombres. Jaque lo miró por un momento, luego se volvió hacia Tim. Fue en ese momento que todos escucharon una sirena cercana y vieron luces rojas y azules intermitentes. Sí, Jaque, hablo en serio, dijo Tim. Se voltearon para irse, pero dos oficiales de policía uniformados y muy grandes estaban parados en la puerta. Tim bajó la pistola. Ponga el arma en la mesa, señor, dijo uno de los oficiales. Tim obedeció, colocando la pistola en la mesa de la cocina. Señor, estas personas están violando la orden de restricción, dijo Tim. Entraron ilegalmente a mi casa y me amenazaron. Quiero que los arresten. ¿Tiene una copia de la orden? Preguntó otro policía. Tim asintió con la cabeza. La tengo, oficial, dijo Tim. Sacó un sobre que estaba sobre la mesa de la cocina y se lo entregó al oficial, quien estudió cuidadosamente la orden. Después de unos momentos, devolvió la orden a Tim, luego se volvió hacia los cuatro hombres. Gírense y pongan las manos detrás de la espalda, dijo el oficial. Los cuatro hombres miraron con furia a Tim mientras los oficiales los esposaban y les leían sus derechos. Una vez que estuvieron esposados, uno de los oficiales se volvió hacia Tim. ¿Tiene licencia para esta arma de fuego? Preguntó. Sí, la tengo, dijo Tim. ¿Le gustaría verla? Sacó su billetera y mostró al oficial su licencia de conducir y su tarjeta de entrenamiento de armas de fuego de la NRA. El oficial asintió con la cabeza después de estudiar las tarjetas. De acuerdo, dijo. Ten cuidado con esta cosa, ¿me oíste? Lo oigo, oficial, dijo Tim. Gracias. Los siguientes tres meses pasaron rápidamente para Tim. Disfrutó trabajando en Empire mucho más de lo que alguna vez trabajó para Hacke. La consejería semanal con Rose también lo ayudó a lidiar con problemas de confianza y enojo. Al mismo tiempo, se unió a un gimnasio y entrenaba tres días a la semana. También comenzó a tomar clases de artes marciales, más por disciplina mental que por cualquier otra cosa. Además, tomó un curso de dieta y ejercicio que Rose le recomendó. El divorcio pasó por el sistema con facilidad, especialmente porque Candy no lo impugnó. Sin embargo, las demandas por alienación de afecto fueron algo diferentes. Ruby advirtió que podrían ser despedidos eventualmente, y dos de ellos lo fueron. Sin embargo, el caso contra Hacke sorprendió tanto a Tim como a Ruby. Después de escuchar testimonios y revisar la evidencia presentada por Ruby y los estados financieros de Hacke, el juez falló a favor de Tim y ordenó a Hacke que pagara un millón de pesos en daños y perjuicios. Al final del juicio, no tuvo palabras amables para Hacke. Señor Hudson, su comportamiento en este asunto está más allá de todo elogio, dijo el juez. No solo se aprovechó de un hombre que lo consideraba un amigo, abusó de su posición como su empleador para destruir deliberadamente su matrimonio y su familia. También observo que ha violado repetidamente la orden de restricción en su contra. Por lo tanto, encuentro a favor del demandante y le ordeno que pague una compensación en la cantidad de un millón de pesos. Su señoría, esto es altamente ilegal, dijo el abogado de Hacke, levantándose. Señor Winsrep, este tribunal considera que el comportamiento del señor Hudson no solo es ilegal, sino absolutamente repugnante. La decisión queda en pie, dijo el juez. ¿Cuándo se debe hacer esta restitución? As Winsrep dijo inmediatamente al juez, a menos, por supuesto, que su cliente elija pasar algún tiempo en la cárcel por desacato al tribunal. No, su señoría, mi cliente pagará como se ordenó, dijo Winsrep, sentándose de nuevo. Está bien, dijo el juez. Y que Dios te ayude si ese cheque es rechazado. El caso está cerrado, golpeó su martillo, terminando la audiencia. Hacke escribió un cheque y se lo entregó a su abogado, quien se lo entregó al alguacil. Después de que el juez tomara nota del cheque, el alguacil se lo entregó a Ruby, quien a su vez se lo entregó a Tim. Para sorpresa de Tim, el cheque fue aceptado por el banco y pagó a Ruby su parte del fallo. Mientras trabajaba en Empire, Tim fue contactado por varios clientes de hacke. La noticia de la demanda parecía haberse extendido por todo el mundo, y varias empresas dudaban en seguir haciendo negocios con alguien que estaba arruinando intencionalmente el matrimonio de otro hombre. En su opinión, una persona que deliberadamente destruiría el matrimonio de un amigo simplemente no puede ser confiable. La forma en que iban las cosas, Tim creía que hacke se declararía en quiebra en un año. Todo este tiempo, Tim se negó a tener citas, aunque varias mujeres muy agradables de la empresa se acercaron a él. En su opinión, será un hombre casado hasta que reciba su divorcio final. Una vez que esto suceda, será libre de continuar la relación, pero no antes. Cuando finalmente llegó el divorcio, fue a celebrar con amigos del trabajo. Un par de meses después de finalizar el divorcio, la madre de Candy lo llamó. —Tim, soy Benis. —¿Tienes unos minutos? —preguntó. —Por supuesto, Benis —dijo. —¿Qué pasa? —Se trata de Candy —dijo. —Ella está infectada con el VIH. Acaba de recibir los resultados de su prueba. —Siento escuchar eso, Benis —dijo Tim. Pero para ser honesto, no me sorprende. Además, ahora estamos oficialmente divorciados, así que no hay nada que pueda hacer al respecto. No está cubierta por mi seguro, y no soy responsable de ella. —Lo sé —dijo Benis. Solo esperaba que tal vez lo entendieras en el fondo y hablaras un poco con ella. —Bueno, creo que puedo, pero no sé qué bien hará —dijo él. —Por favor, solo ven y háblale por unos minutos —rogó Benis. Tim pensó por un momento antes de responder. —Está bien —dijo. —Voy a ir por unos minutos. —Muchas gracias, Benis —dijo Benis. Tim se dirigió a la casa de Benis y George y se sorprendió al ver lo delgada y frágil que parecía Candy. Ella se acercó hacia él, pero él la apartó con la mano, entristecido. Ella se sentó y lo invitó a sentarse en el sofá. —¿Te ves bien, Tim? —dijo. —Mejor de lo que recuerdo. —¿Cómo te va? —Bien, Candy —dijo él. —Nuevo trabajo, nuevos amigos, nueva perspectiva de vida. —¿Y tú cómo estás? —No muy bien en absoluto —dijo ella. —Sabes que estoy infectada con VIH. —Eso es lo que tu madre dijo. —Siento escuchar eso —le dijo él. —Pero para ser honesto, no me sorprende. —¿Sabes cuándo te infectaste? —Creo que fue uno de los días que pasé en la casa de Jaque —dijo. —Ese día, tuve muchas relaciones sexuales sin protección con varios hombres. —Jaque lo sabe —preguntó él. Ella negó con la cabeza. —Todavía no —dijo. —Tendré que decírselo para que también se haga la prueba. —Estoy segura de que no lo tomará bien. —No, probablemente no —dijo él. —Mira, Tim, solo quería disculparme contigo una última vez y esperar que tal vez lo entiendas en tu corazón y me perdones por lo que te hice. —Ahora me doy cuenta de que mis acciones arruinaron muchas vidas. —Podría haber dicho que no en cualquier momento, pero no lo hice. —Fui estúpida y codiciosa, y dejé que mis hormonas se impusieran a mi mente racional. —Y ahora lo estoy pagando. —Tuve al mejor esposo y amante que una chica podría pedir, y lo perdí todo por algo nuevo. —Sé que me odias, y tienes todo el derecho a hacerlo, pero no quiero ir a mi tumba sin tu perdón. Tim consideró cuidadosamente las palabras de Candy. Era la primera vez que podía recordar que ella replmente asumía la responsabilidad por lo que había hecho, y la primera vez que reconocía lo que sus acciones habían causado a otros. Por supuesto, podía seguir odiándola, pero recordó sus sesiones con Rose. Mantener rencor contra Candy no le ayudaría a seguir adelante. Asintió con la cabeza. —Está bien, Candy, dijo. Ella lloró, sentada en una silla. Pensó en abrazarla y comenzó a levantarse, pero ella lo apartó con la mano. —Muchas gracias, Tim, dijo entre lágrimas. —Esto significa más para mí de lo que crees. —Escucha, quiero que encuentres a una mujer a quien puedas amar y en quien puedas confiar, que te cases con ella y tengas hijos. —Yo ya lo superé. —Ya terminé. —Pero tú tienes toda una vida por delante y mereces ser feliz. —Gracias, dijo él. —Lo haré. —Y si alguna vez quieres hablar, avísame, ¿de acuerdo? —Ella asintió débilmente con la cabeza. —Lo haré, dijo. —Adiós, Tim, agregó. —Piensa en mí de vez en cuando. —Está bien, sintió cierta finalidad en su última declaración y se preguntó si ella tenía la intención de suicidarse. —Lo haré, dijo. —Sólo no hagas ninguna tontería, ¿de acuerdo? —No lo haré, dijo ella. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Benis se acercó a él antes de que se fuera. —Gracias, Tim, dijo, abrazándolo. —Significa más para ella de lo que crees. —Y para mí también. —De nada, Benis, dijo él. Un par de semanas después, Tim estaba sentado en su sofá cenando y viendo las noticias de la noche cuando escuchó un reporte que llamó su atención. —Los cuerpos de un empresario local, su hijo y una mujer que se cree que es la amante del hombre, fueron encontrados hoy en lo que la policía cree que fue un doble asesinato suicidio, dijo el presentador. Jacob Hudson, presidente y fundador de Hudson Consulting, junto con su hijo y una mujer que aún no ha sido identificada, fueron encontrados muertos. —Los tres fueron víctimas de heridas de bala, dijeron las autoridades. —La policía está investigando el incidente y se proporcionarán más detalles a medida que se publiquen. Después de recuperarse de su sorpresa inicial, Tim llamó a Benis. Ella estaba sollozando cuando respondió el teléfono. —Benis, ¿qué está pasando? —preguntó. —Acabamos de recibir la noticia de que Candy está muerta —dijo ella. —Parece que ese bastardo de jaque le disparó, luego a su propio hijo, y después a sí mismo. —¡Oh, Dios mío! —dijo Tim. Vi el reporte de noticias y esperaba que no fuera ella. —Lo siento mucho. —Esa es ella —dijo Benis. —¿La policía tiene alguna idea de por qué sucedió esto? —preguntó Tim. —No están seguros al 100%, dijo ella, pero estoy bastante segura de que ella le dijo a jaque sobre su VIH y él perdió la cabeza. —Ahora están realizando una autopsia. —Lo siento mucho, Benis —dijo Tim. —Quiero que sepas que nunca quise que esto sucediera. —Lo sé, Tim —dijo ella. —Candy hizo su propia cama y pagó por ello. —Aún así, es difícil perder a tu único hijo de esa manera. —Me alegra que hayas podido hacer las paces con ella. —Me gusta pensar que ahora está en un lugar mejor. —Está bien. —Avísame si hay algo que pueda hacer —dijo él. —Gracias, Tim —dijo ella. —El servicio conmemorativo de Candy se llevó a cabo un par de semanas después y Tim se tomó el día libre en el trabajo para estar allí con sus padres. —Según los resultados de la autopsia, tanto Jaque como Mike, al igual que Candy, fueron encontrados cero positivos. —Según lo que la policía pudo reconstruir, Candy le dijo a Jaque sobre su diagnóstico y sugirió que todos se hicieran la prueba. —Cuando Jaque y Mike supieron que también dieron positivo, Hudson le disparó en la cabeza a ella, luego a su hijo, y finalmente se disparó a sí mismo. Tim pasó varios días lamentando la muerte de Candy, recordando los buenos años que habían pasado juntos. Luego, un día, de repente, recibió la visita de Cynthia Stone, otra representante que trabajaba en su equipo. —¡Hola, vaquero! —dijo. —¿Te gustaría unirte a nosotros para la hora feliz esta noche? —Pareces que podrías usar algo de compañía. Tim lo pensó solo por un momento. Casi la rechazó, pero luego cambió de opinión. —¿Por qué no? —dijo. —¿Podría usar algo de buena compañía en este momento? —Por supuesto, me uniré. —Bueno, entonces, vendrás a Hitchhackers después del trabajo, de acuerdo —preguntó ella, sonriendo. —Estaré allí —dijo él. —Gracias por la invitación. —Entonces, el ciclo de la vida continúa —pensó cuando ella se fue.